Música Tenemos muy buenas noticias que contarles con respecto al proyecto 3030 y al tramo Yankee y Gola Paloma. Nos encontramos en la estación Puerto Ara, la cual iniciamos su proceso de conservación para abrir próximamente al tráfico de pasajeros. Vamos a partir con un tren de pruebas y para ello tuvimos que habilitar prácticamente los 30 kilómetros del tramo de vías. Hemos cambiado más de 2.500 durmientes, estamos habilitando todos los pasos a nivel que hay en el tramo, hemos hecho más de 5.000 metros cuadrados de limpieza, vegetación y roces, lo que nos va a permitir tener tramo operativo durante el 2024. Música Música